Hola amiguitos, de nuevo por aquí. Hoy les voy a traer una nueva receta, como hacer unos panqueques ricos, deliciosos de avena, para que empieces tu día con un buen desayuno fortificante. Empecemos. En la licuadora verdemos dos huevos a temperatura ambiente. El primero le echamos con mucho cuidado y el segundo también. De ahí a continuación le echamos un platanito picadito ya, para que se haga más fácil la frituración. De ahí le echamos media taza de harina de avena. El siguiente ingrediente es un tercio de taza de leche, ya sea fresca o evaporada. Según a tu gusto no hay ningún problema, no altera el proceso, el gusto. De ahí a continuación le vamos a echar una cucharadita de vainilla, para que le dé un toque así rico también. Y por último le echamos un tercio de polvo de hornear. Un tercio de cucharadita de polvo de hornear. Para que le levante un poquito más esa masita. Y de ahí tapamos. Vamos de poca potencia hacia más. Esperamos unos minutitos, para que se combine bien los ingredientes. Una vez terminado el proceso, ya con un sartén precalentado, a fuego bajo. Vertemos la masa ya terminada. Y bueno, esperamos entre 2 a 3 minutos. Que el panqueque esté así con esos agujeritos. Eso ya significa que lo puedes voltear. Recuerden, 2 a 3 minutos, a fuego lento. Vamos a voltear. Y así te debe quedar. Este proceso vas a hacer de 3 a 4 veces. Para cada plato que puedas servir. Y aquí te muestro el panqueque terminado. Lo puedes decorar con unas fresas y unos arándanos. Le puedes echar un poco de miel a tu gusto. Suscríbete, dale like y comparte.